Una prueba más que se suma a la lista de extraños acontecimientos que demuestran la existencia de seres anómalos. Aconsejo al espectador guardar discreción si tiene hijos menores de edad, ya que las imágenes que presentaremos a continuación pueden ser perturbadoras. Detrás de mí se encuentra el Castle Byers, un refugio que Will construyó poco antes de desaparecer para jugar con sus amigos. Encontramos a la brújula extraña porque todos sabemos que el norte se encuentra en esa dirección, pero esta brújula nos está mandando en una dirección opuesta. Debe haber mucho electromagnetismo en esta zona, a ver hacia dónde nos lleva. ¿Qué fue eso? ¿Por acá? ¿Lo viste? ¿Por acá? ¿Lo viste? Miervo. Algo grande. Debe haberlo atacado. Un depredador. Se lo llevó. Por allá. Me encuentro solo en este sitio. Si algo me pasa, espero que este video sirva como una evidencia de lo que está sucediendo aquí. ¡Qué hich��이 ahí! ¡Qué hichadero! ¡Qué hichadero! y ¡I